Hola familia, bienvenidos a Cocina con Patrín, el canal de cocina donde hacemos recetas fáciles, hervidas y muy muy ricas, así que si queréis aprender a hacerlas y sobre todo pasar un buen rato, acompañarme porque empezamos. Bueno cocinillas, vamos a empezar con nuestras patatas a la diabla y para ello hemos empezado por poner al fuego, con el fuego a tope, un cazo con abundante agua y una vez que tenemos el agua ya hirviendo, vamos a agregar nuestras patatas que yo tengo aquí peladas ya para ir adelantando el trabajo y fijaos, va a ser unas patatitas más bien pequeñitas de tipo bocado, ¿de acuerdo? Bueno, si queréis otro tipo de patatas podéis usarlas perfectamente y ahora vamos a echarlas en el agua para que vayan cociendo, le echamos un puñadito de sal y vamos a dejar que rompan a hervir, en el momento que el agua vuelva a coger calor y vuelva a hervir, las vamos a tener 18 minutos cociendo, ¿de acuerdo? Pues venga, mientras nos cuecen las patatas vamos a ponernos con la salsa diabla, ¿buena familia? Pues mientras tenemos las patatas cociendo vamos a hacer nuestra salsa diabla, vais a ver que cosa más rápida y más sencilla de hacer y sobre todo espectacular. Bueno, pues para ello en el vaso de la batidora agregamos el agua, la salsa teriyaki, el zumo de limón, el aceite, como no, de oliva, las dos cayenas enteras, el cilantro y la sal a vuestro gusto y ahora con la batidora lo que vamos a hacer va a ser batirlo hasta que obtengamos una crema fina, 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 metemos la batidora y le damos rock and roll. Bueno, pues ya hemos triturado bien nuestra salsita diabla y fijaos, así es como queda. ¡Qué espectáculo de salsa solamente así! Bueno, pues esto lo vamos a apartar, lo vamos a dejar en la nevera mientras se nos terminan de cocer las patatas y continuamos con la receta. ¡Venga hasta ahora! Pues las patatas ya las tenemos cocidas y las he escurrido y las tengo aparte. Ahora, para continuar con la receta ponemos un cuchero al fuego con el fuego muy caliente y agregamos la mantequilla y le vamos a dar unas vueltas hasta que la mantequilla se haya deshecho por completo. Ahora que tenemos la mantequilla completamente deshecha, echamos las patatas, continuamos a fuego fuerte. Le echamos un poquito de sal y las vamos a remover con mucho cuidado para que no se nos rompan, para que se nos empiecen a dorar un poquito y vayan cogiendo el sabor de la mantequilla. Movemos así un poquito el cuchero para repartir bien las patatas con la mantequilla y ahora una vez que hemos movido bien las patatas, se nos han mezclado bien con la mantequilla y se nos han dorado un poquito, es el momento de agregar nuestra salsa diabla. La mezclamos así un poquito para que las patatas se vayan impregnando bien de la salsa. Bueno, pues esto ya veis que ha roto a hervir, pues en el momento que la salsa rompe a hervir, le bajamos el fuego al mínimo y las vamos a tener cociendo durante 8 minutos, que va a ser el tiempo suficiente para que las patatas cojan todo el sabor de la salsa y la salsa nos espese un poquito con el almidón de la patata. ¿De acuerdo? Pues venga, esperadme esos 8 minutos, que pasado este tiempo presentamos este pedazo de guarnición que nos hemos marcado hoy. Bueno familia, pues ya hemos terminado nuestras patatas. A ver, dejadme que os las voy a poner aquí en esta bandejita. ¡Guau! Fijaos, madre mía, que pintaza tienen estas patatas. ¡Guau! No veáis como huelen, que olorcito tengo ahora mismo en la cocina. ¡Qué pedazo de guarnición nos hemos marcado! Quiero comentaros que para el próximo vídeo, para la próxima receta, estoy preparando unos solomillos de pavo con un adobo especial que le suelo hacer, que es un auténtico espectáculo. Estas patatas a ese pavo, ¡guau! Le van que ni pintado. Ya sabéis, si queréis ver la receta, no os olvidéis de activar la campanita para que YouTube os avise el día que estrene la receta de esos solomillos de pavo, que vais a ver que es una auténtica pasada. Bueno, pues dejarme que voy a echarle la salsita diabla por encima. ¡Guau! Madre mía, qué pedazo de espectáculo de guarnición. Como os digo, un auténtico espectáculo. Con esto vais a triunfar seguro cualquier tipo de plato que hagáis. Le ponéis esto de guarnición, ¡guau! Vais a triunfar seguro, vais a ser los reyes. Bueno, familia, ahí tenéis estas pedazos. Patatas a la diabla que hemos hecho hoy. Así que espero que os haya gustado la receta. Si ha sido así, os agradecería un montón que os suscribierais al canal. Pues nada más que deciros que si os apetece, nos vemos en el siguiente vídeo con la siguiente receta. ¡Hasta la próxima, familia!